Dignan Chávez, mi amor eterno, la propia tu orquesta La decisión, la que yo un día tomé, me tiene mal, ya lo sé, pero lo tengo que hacer Sabes mi amor, de parte tuya faltó, siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, extraño mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Ay, sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira, eso que lo sabe Dios, lo sabe Dios La propia tu orquesta Todo acabó, así como comenzó, por ti lo hice mi amor, a tus padres me enfrenté Y yo me marché, por tus peleas lo sé, por mis peleas también, así murió nuestro amor Ay, sé, que yo me voy y que algún día volveré, extraño mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira, eso que lo sabe Dios Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, extraño mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Ay, sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira, eso que lo sabe Dios, lo sabe Dios Agriacito y entre mi ángel La propia orquesta Gracias por ver el video.